Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Me gusta tu ser si tu alma soy Se va la tristeza en tu vaso en flor Traigo mi guitarra de atardecer Bebidas, canciones, viejos placeres ¿Vos para mí? Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa Entre los dos Me gusta la curva de tu nariz Me gusta la curva de tu nariz Me gusta la curva de tu nariz